El gerente municipal de Guaraz, Héctor Cabezas, informó que en la reciente reunión con los alcaldes distritales de la provincia, se acordó solicitar una reunión con el gobernador regional a fin de plantearle la ejecución de obras. Uno de los temas que he recogido de parte de los alcaldes es que gran parte del presupuesto del gobierno regional se está destinando a la costa. Lo que queremos es que articulemos el trabajo que se está desarrollando a nivel de la provincia de Guaraz y que el gobernador mire y vea que también hay necesidades en los distritos de las vertientes y en la provincia misma de Guaraz. Y para ello hay tres ejes de desarrollo en los que se han establecido infraestructura vial, proyectos de infraestructura de riego y programas sociales. Cabezas informó que en dos oportunidades se le invitó a una reunión a la autoridad regional y fueron desairados. Pero en esta oportunidad le han dado un plazo de 10 días para que pueda responder a esa petición. Y bueno, por una descoordinación y una falta de comunicación, nuestro gobernador no pudo venir a la reunión que se había concretado con todos los alcaldes distritales y bueno, sí hubo cierto malestar, pero inmediatamente hubo una respuesta de parte de ellos en la que se le está enviando una nueva invitación y estoy seguro que el gobernador lo va a tomar a bien para que dentro de los próximos 10 días ya se concrete esta reunión. Informó al funcionario municipal que existen hasta tres proyectos que requieren ser atendidos por la autoridad regional. No, fue una descoordinación del tema de horario. Ustedes saben que los alcaldes distritales vienen desde muy lejos, desde cuatro o seis horas de viaje y probablemente la hora primero se dijo a las 10, después 10 y 30 y él mandó un equipo de avanzadas donde yo tengo conocimiento y le dijeron que solamente había uno o dos alcaldes. De repente el gobernador tendrá como protocolo venir cuando todo está lleno, pero pienso que debería reconsiderar para la próxima reunión y cumplir de repente con la reunión ya pactada. Pero ya está el plazo de 10 días. Así es. Espera que tenga una respuesta a este documento. Así es, ya está hecho el plazo y esperamos que el gobernador lo tenga bien esta próxima reunión a reunirse con todos los alcaldes. Gracias.